Muy buenos días, queridos alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el curso de personal social. Y el tema es Caral, un gran centro ceremonial. Como recordaremos, desde los primeros pobladores que llegaron al territorio peruano, prácticamente ellos se organizaron. Algunos se dedicaron a la pesca, otros se dedicaron a la agricultura, otros a la ganadería. Y al descubrir estas actividades, se convirtieron en sedentarios. Y al ser sedentarios, también se incrementó la población. Entonces, vamos a ver que al incrementarse la población, ellos requerían cierta protección. Cierta protección, y es por eso que ellos realizaban ya construcciones, construcciones para poder representar a su civilización. Y estas construcciones estaban ligadas, relacionadas a lo religioso. A lo religioso. Muy bien, vamos a ver entonces cómo ha sido la civilización de Caral. A ver, Caral, un gran centro ceremonial. Cuando los hombres dominaron la agricultura, hubo más alimento y la población aumentó. Las aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades. Esto quiere decir que ocuparon un mayor territorio. Ha aumentado la población y van a requerir mayor alimento. Y ellos, justamente también, se van a organizar de repente mejor para poder recolectar más frutos. Para ya cultivar por ellos mismos sus chakras, ¿no? Una gran ciudad del pasado. Caral es un centro ceremonial que fue construido hace unos 5.000 años en el Valle Supe, en Lima. Es considerada la ciudad más antigua del Perú y de toda América. Acá en la imagen podremos observar, acá se encuentra Lima, al norte de Lima. Acá está el río Supe. Acá está el Valle Supe. Y ahí se ubicó Caral, ¿no? Y prácticamente tenía una cercanía al mar. Es por eso que se dedicaron a la pesca. Y también se ubicaron cerca al río Supe. Entonces, ellos se encontraban en el valle, en los valles aledaños al río. Y que pertenecía a la costa, ¿no? A ver si vamos. Acá tenemos un poquito más acerca de la visualización de Caral, ¿no? La ubicación. Acá de repente, ¿cómo sería el ingreso? El ingreso actual. Para poder ir hacia la ciudad de Caral, ¿no? Acá se encuentra prácticamente. Y dónde está su arquitectura. Sus esculturas, ¿no? Continuamos. Este centro ceremonial está conformado por un gran conjunto de edificios que tenían una función religiosa. Entre ellos, destacan seis pirámides y algunas construcciones más pequeñas. Dentro de estos edificios, de estas pirámides, prácticamente ellos se dedicaban a hacer rituales, rituales religiosos. Ellos danzaban, ellos tocaban ciertos instrumentos hechos con huesos de algunos animales. Ya, ellos prácticamente tenían sus propias músicas, ¿no? Su propia música. En este lugar, se han encontrado diversos restos como tejidos, cestas, figuras de barro, flautas de hueso de pelícano, etcétera, que sirvieron como ofrenda para los dioses. Acá vemos parte de su escultura, como realizaban. Acá alguna de sus cerámicas también, en esa época era hecha de arcilla. Y acá también vemos algunas de sus esculturas, ¿no? Actividades de los pobladores. ¿A qué se dedicaban? En los valles, los campesinos cultivaban zapallo, frejol, calabaza, algodón, camote y ají. En las lomas, cazaban venados y vizcachas. Y en el mar, pescaban anchovetas y sardinas, generalmente. Vemos en la imagen cómo ellos se dedicaban a la agricultura, lo que es también a la pesca. En esta época ya ellos utilizaban las redes, las redes que ellos mismos elaboraban, y también su cerámica, ¿no? Ya hemos visto la manera como ellos poco a poco fueron implementando ciertos recipientes, ciertos contenedores, ya sea de agua o de alimentos. Acá vemos también cómo realizaban sus rituales, sus ceremonias, cerca a sus esculturas, ¿no? Acá también, en esta segunda imagen, vemos cómo ellos se organizaban para la construcción. Muy aparte ya de lo que era la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza. Entonces, también ellos se dedicaban a la construcción. Ellos han construido ciertas pirámides. Acá también, en esta última imagen, vemos ya cómo ellos intercambiaban productos. Muchos de ellos, sus cultivos, de repente ellos abundaban la papa, y veían que en otras zonas abundaban otros productos, como el maíz. Entonces, lo que ellos hacían, el trueque, ellos intercambiaban productos. Entonces, ellos de repente se dedicaban a cultivar ciertos productos. Otras aldeas aledañas se encargaban de producir otros productos, y ellos intercambiaban esos productos. Y así, no tenían necesidades, de repente, de otros alimentos, ¿no? Entonces, ellos realizaban el trueque. Y para fortalecer el tema, vas a dibujar o pegar una imagen sobre la cultura caral. La primera civilización, prácticamente, del Perú, ¿no? Muy bien, vas a enviar tu tarea, lo que es por Cladrum. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Voy a detener la grabación.